De regreso, oye, según varios registros civiles del país, los papás están registrando a sus hijos. ¿Qué tal con los nombres de los integrantes del Team Infierno? Principalmente, Wendy. Le sigue Poncho, Nicola, Sergio. Hasta, piopiú, bolet. De locura. Vámonos de vuelta a la cocina. ¡Ay, listo! ¡Me entiendo! Ya quiero, ya quiero. Ya quiero, aquí está el bendito. Vamos a saborearlo. Esta tosta de aguacate, camote y granada. De ingrediente de la semana que realmente resulta muy especial. Les va a encantar. Saboremoslo, ¿te parece bien? Delicioso. Mira, vamos a colocar sobre esas rebanadas de pan campesino un tanto de aceite de oliva extra virgen. Y con el ajo rebanado comenzamos a frotarlo para que se quede ese perfume delicioso. Por otro lado, en un tazón vamos a machecar el aguacate maduro para que podamos hacerlo fácilmente. Y agregamos cebolla morada picada, el cilantro también. Un poco de chile serrano sin semillas para que vaya... Se le siente. Verde, rico, rico. La combinación es sensacional. Sal y pimienta para reforzar los sabores. Y una vez esté formada esa pasta ya bien homogénea, la vamos a colocar sobre esas rebanadas de pan que teníamos previamente. Untamos perfectamente bien. Y ahora camote. ¿Ves? La combinación es muy buena. Ya está rebanado y cocido. Y le vamos a colocar pimienta rosa, que de verdad tiene un aroma muy profundo, muy rico. Y lo llevamos a llevar a un sartén bien caliente con un tanto de sal y pimienta. Vamos volteando y mira nada más ese tostado perfecto. Lo colocamos unas buenas rebanadas sobre la pasta aguacate. Y por último el toque perfecto. Un tanto de queso de cabra y la granada, evidentemente es granada. Granada que es el ingrediente de la semana antioxidante. Me parece maravillosa y está de temporada. ¿Estás de acuerdo? Sí, se ve colorido, bonito, saludable. De verdad te doy un 10. Un 10 perfecto. Un 10 para ti. Presentamos este lunes y mira, el mejor momento, el bendito probete que es tuyo. Y bueno, este también es el mío, para que obviamente me compartas, por favor. ¿A poco no está bien rico? Me encanta. Es una receta fresca, deliciosa, lista para compartir. Ay, hay que compartir exactamente con nuestros seres queridos esta deliciosa receta. La comida se disfruta mejor acompañados por nuestra familia o nuestros amigos. Esta receta es muy fresca, especial para el verano, por eso la vamos a acompañar con un del Valle Fruit bien frío, me encanta. Disfrutemos nuestras comidas, que nuestras comidas se vuelvan un momento para compartir acompañados del Valle Fruit. Nueva imagen, mismo delicioso sabor. Continuamos con más de Cuéntamelo Ya. Totalmente. Ya estamos acá de regreso y lo invitamos a que se quede con nosotros por esta nota que le vamos a presentar. Un día como hoy, hace siete años, se apagaba la luz de nuestro queridísimo Juan Gabriel. Y vamos a ver todas esas veces que este gran cantante se presentó en un recinto tan importante como el Palacio de Bellas Artes. En la historia de la música siempre han existido figuras que han roto los esquemas y el resultado ha sido un antes y después de la industria. Esto se aplica perfectamente a Juan Gabriel, quien entre otros sucesos en su vida y carrera, impuso una nueva manera de grabar y presentarse en conciertos. En el año 1990, con su actuación en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El anuncio de que un cantante popular pisaría el escenario del majestuoso recinto provocó protestas y peticiones de que cancelaran el show. Las que no surtieron efecto y las entradas para las cuatro fechas se agotaron en muy poco tiempo. Juan Gabriel se presentó del 9 al 12 de mayo de aquel año y entre los asistentes se encontraban personalidades de los ámbitos artístico, cultural y político mexicano. Algunos de los espectadores de entonces consideran que ese concierto cambió sus vidas. En 1990, Juan Gabriel estaba por cumplir 20 años de carrera, por lo que había muchos éxitos de su autoría para presentar al público, algunos interpretados por otros cantantes, además de géneros como la balada, el mariachi, cumbia y rock and roll, los que fueron acompañados por la orquesta sinfónica. Tal y como se esperaba, los conciertos del ídolo fueron inolvidables y las ganancias fueron donadas para la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero otro y muy importante legado de este hecho fue la grabación del álbum Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, una producción en vivo lanzada en diciembre de ese mismo año, que fue la primera para el artista y que llevó la magia de esas noches a todos sus fanáticos que consideran como emblemáticas de su carrera. Juan Gabriel regresó a Bellas Artes en otras ocasiones para celebrar sus aniversarios de carrera. Pero la última vez que estuvo de alguna manera ahí fue en el año 2016, cuando sus cenizas fueron llevadas para que casi un millón de personas fueran a despedirse de él. Por esto y más, la historia de Juan Gabriel siempre tiene mucho que contar. Para Cuéntamelo Ya, al fin, se le dice espectáculos Juan Ríos de la Fuente. ¡Qué buenas imágenes y qué manera de recordar al Juan Gabriel! ¡Qué bonito! Y además en un recinto donde normalmente se presentaban puros artistas clásicos, el hecho de que un artista popular se presentara ahí, pues sí marcó un antes y un después. ¡Cómo se extraña! Aparte, todos nos sabíamos una canción de Dios que un concierto en un festival a Acapulco. ¿Cómo olvidarlo? Híjole, cuántas estrellas en el firmamento. Hablando de estrellas en el firmamento, allá arriba también está mi abuela y hoy es Día del Abuelo. Así que muchas felicidades a esos seres tan especiales que siempre se encargan de darnos amor, porque a veces los padres corrigen y los abuelos apapachos. Es verdad, tienes toda la razón. Felicidades a todos los abuelos y abuelas que nos están viendo. Y subastarán, escuchen esto, uno de los bocetos originales de Winnie the Pooh. ¿Cuál será el valor inicial? Bueno, esta y otras noticias nos las cuenta Carly Beria Sánchez en nuestro corte informativo. Muchas gracias, Adalí. Les saludamos con mucho gusto con la información más importante al momento. Hoy lunes inició el ciclo escolar 2023-2024 en México. 24 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas. Bueno, este ciclo escolar contará con 190 días de clases y concluirá el 16 de julio del 2024. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfush, informó que más de 6 mil policías refuerzan la seguridad en este inicio de clase. Están apoyados por 420 vehículos y cinco grúas. Las acciones de supervisión, vialidad y vigilancia iniciaron a las 6 de la mañana. Michoacán vivió un violento fin de semana. Dos presuntos delincuentes murieron. Cinco policías resultaron heridos durante un enfrentamiento en Gabriel Zamora. Grupos armados realizaron bloqueos carreteros, quemaron vehículos en Buenavista. Pues quemaron tres tiendas de conveniencia en Apatzingán, dos y una en Uruapan. Un grupo armado asesinó a Esteban Librado, comandante de la Policía Municipal de Texistepec en Veracruz. Los agresores le dispararon la mañana del sábado, cuando el comandante esperaba el transporte público en el exterior de una caseta de policía en Zamora. Después escaparon. Jornada muy violenta en Iguala Guerrero. Dos hombres heridos en un ataque armado ocurrido la noche del viernes en Juan Álvarez. Horas más tarde, otro hombre resultó lesionado en otra balacera ocurrida en las inmediaciones del mercado municipal al norte de la ciudad. Y este fin de semana, localizados cuatro cuerpos en una fosa clandestina en Coyama, en Chihuahua, en pleno desierto. Once cadáveres recuperados recientemente. Se cree que los restos podrían pertenecer a 13 trabajadores migrantes que desaparecieron en septiembre del 2021. Y un juez de control de la Ciudad de México ya vinculó a proceso a este joven, a Giovanni N., el presunto autor de desaparecer y el asesinato de la joven Ivana Guato por feminicidio y robo agravado. El juez ha ordenado presión preventiva de oficio. Él va a seguir en el reclusorio norte. Giovanni N. y su madre, Hortensia N., fueron vinculados a proceso por encubrimiento por receptación, narcomenudeo y robo de vehículo. Ambos fueron detenidos cuando viajaban en este, que era el auto de Ivana Guato. Otro accidente carretero en Chiapas muy grave. Ocho personas murieron, ocho lesionados. Una camioneta particular se quedó sin freno sobre la vía Unión Juárez-Cacahuatán. Allí, muy cerquita de la frontera con Guatemala, el vehículo golpeó contra el camellón y volcó. Una mega explosión e incendio en una pensión de vehículos de carga generó pánico la tarde de este domingo en la Colonia 2 de Cadereyta, Nuevo León. Cinco contenedores de diésel, grandes contenedores y gasolina se incendiaron y estallaron. Bueno, pues desde todo Monterrey se veía esta explosión. Tras más de dos horas, los cuerpos de emergencia controlaron el incidente, no hubo heridos. Dos vehículos embestidos por un tráiler sobre la autopista México-Tuxpan. El saldo de este accidente es de cinco heridos reportados graves. Uno de los autos particulares se incendió. La unidad de carga volcó quedó atravesada en ambos sentidos de la autopista. Y el sábado inició el Mundial de Tango 2023 en Argentina. Uno de los eventos culturales más representativos de Argentina y sobre todo de Buenos Aires, capital del tango. Bueno, tango de pista salón, tango escenario, tango senior, un baile sensual y elegante. 590 parejas de diferentes países participan en esta nueva edición que finaliza el 2 de septiembre. Hasta aquí la información. Regresamos contigo, querida Oda Alice, y seguimos en Cuéntamelo Ya. Muchísimas gracias por la información, mi querida Rox. Oye, mi Oda, pues llegó momento de jugar y vamos a buscar palabras relacionadas con la escuela. Gana quien encuentre más palabras en un minuto. Así es, ya empezaron las clases y hay que ir bien preparados para aprender. Me encantaba regresar a clases después de vacaciones. Y en el recreo siempre comía mi sándwich con pan bimbo. Ay, qué maravilla. Igual yo, mi mamá me lo hacía de jamón y queso. Ay, ya se me antojó, pero primero vamos a jugar. Venga. Vamos, comienza mi equipo, venga. Ay, no sé sándwich. Ay, ay. A ver. Recreo horizontal. Clases vertical. Noche vertical. Deporte vertical. Matemáticas horizontal. Haz sándwich vertical. Mañana horizontal. Pan bimbo vertical. Elige, ¿qué? Elige. Pues es que dice elige. No, no. Ahí dice elige. Cariño horizontal. Delicioso horizontal. Vamos, vamos. Gente, gente vertical. Y yo les faltaron dos. Gente vertical, yo lo vi. Ajá, yo creo que solo dos también. Consentir. Y consentir. ¿Y qué solo? Y gente no era dulce, desayuno, inteligente. Ah, no era gente, era inteligente. Ah. Desayuno. Elige. Bueno. Dulce. Ay, no, si no lo había visto. Bueno, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Sí se puede. Estamos listas. Venga. Estamos como. Ok, ustedes nos dicen ya y tomamos. Tarde horizontal. Aplicado horizontal. Salado horizontal. Geografía horizontal. Amigos horizontal. Práctico horizontal. Ándale. Haz sándwich vertical. Escuela vertical. Lónchera vertical. Pollo vertical. Pollo vertical. Este. ¡Lunch! ¡Lunch vertical! ¡Lunch! ¡Ya lo dije! ¿Qué faltó? Vamos a ver. A ver, ¿quién ganó? Faltó música. Familia. Faltó familia. Y jamón, música, pan bimbo. ¡Ay! ¿Quién ganó? Estamos empatados. Ganador es el equipo número dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos ganamos porque en el regreso a clases bailaba más rico que un sándwich con pan bimbo. ¡Ay! Me encantó el juego. ¿Y saben qué? Les voy a preparar a mi hijo su sándwich favorito para que lleven su bongera todo mi cariño. Y bueno, ustedes también consientan a sus hijos en este nuevo ciclo escolar. A sándwich con pan bimbo. ¡Chemita! ¡Se antoja, claro! Y al regreso les contaremos sobre la derrama económica que dejó Taylor Swift a su paso por México. Fueron cientos y cientos de millones de pesos. Oye, vamos a ver a este chico que no puede contener la emoción al ser entrevistado por su histórico logro. ¿Qué crees? Rompió en llanto porque hizo algo muy importante. ¿Quién es? Se los cuento al regreso. Es mexicano. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!